Buenas tardes, bienvenidas al taller de Marie Claire en colaboración con los hospitales Quirón Salud. Hoy vamos a hablar del embarazo y el posparto, de todas las dudas que os pueden surgir tanto cuando estáis embarazadas o cuando estáis intentando planear un embarazo o después cuando justo dais a luz y todo no es tan maravilloso como habéis pensado al principio. Tenemos con nosotros a dos especialistas en ginecología y obstetricia, a Carlos Piñel Pérez y a María José Gómez Rosso Jareño. Ellos vienen del hospital Quirón Salud San José de Madrid y bueno, primero voy a dar paso, bueno buenas tardes a los dos. Primero voy a dar paso al doctor Carlos Piñel que nos va a intentar, os va a dar una pequeña encuesta con el teléfono para saber los temas que más os pueden preocupar y así conforme a eso pues abordamos la charla de una forma u otra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y nosotros lo primero que queríamos, María José y yo, es dar el agradecimiento a Marie Claire y además la enhorabuena por esta iniciativa tan interesante y al grupo Quirón Salud también por organizar estos talleres que a mí me parecen súper interesantes. Así que nada y también agradecer por tener la oportunidad de estar aquí y participar porque para nosotros también pues es muy buena experiencia, ¿no? Puedes estar aquí codo con codo con vosotras viendo un poco cuáles son pues vuestras inquietudes, vuestros miedos y además un poco, bueno nosotros somos ya, somos ginecólogos, ya nos han presentado, trabajamos en Quirón Salud San José y lo que podíamos venir aquí, ¿no? Pues con una presentación desde hace PowerPoint, vamos a estar una hora y media hablando, vais a estar dormidas el 45% del tiempo, el otro 40% pensando en otra cosa y al final no es, yo creo, práctico. Entonces nosotros lo que hemos querido realmente es verdaderamente interactuar con vosotras, o sea, que esto no sea una charla nuestra realmente para romper un poquito el hielo y además saber un poco qué público tenemos, ¿no? Como, quiénes sois, pues hemos, os queremos hacer unas preguntas. Tenemos de todo, tenemos embarazadas, tenemos gente que está buscando ese primer embarazo y también tenemos gente que ya ha tenido un embarazo, o sea, que es fenomenal porque tenemos además un montón de perspectivas diferentes, ¿no? dentro del público, así que nada, aparte de la que podamos aplicar nosotros, yo desde el punto de vista profesional y aquí la doctora desde el punto de vista personal también, como porque también ella estaría, ¿tú qué rellenarías, María José? Yo no estoy embarazada, pero tengo. Vale, fenomenal. Pues nada, pues la tendríamos ahí también, así que podemos lanzarnos. Vamos a ir por orden cronológico, ¿no? Sí. Y vamos a ir por la parte de la búsqueda, que eso yo os voy a dejar de momento que inicie aquí la doctora, que además es especialista también en reproducción y en fertilidad, entonces, bueno, pues creo que es el pistoletazo perfecto. Yo soy María José Gómez, como os decía Macarena, hago un poquito de, bueno, hago repro también, entonces el tema de embarazos después de los 35, los 40, pues me parece un tema también muy interesante que abordemos. Y bueno, la perspectiva que tenemos nosotros es que además de ginecólogos los dos en San José, somos marido y mujer. Entonces, Carlos ha asistido mis dos partos y, bueno, partos hemos visto unos cuantos, pero es verdad que no se vive igual. Ni se viven igual los partos de las demás cuando ya has tenido hijos y ya sabes lo que se siente, lo que duele y los miedos y todas esas cosas, porque aunque yo he visto muchos partos, pues también he tenido todos esos miedos, los he tenido yo exactamente igual. O quizá más, porque al final cuanto más sabes, pues más cosas te planteas. Entonces, bueno, pues empezamos un poquito por la búsqueda, como decíais. Obviamente, pues no os digo nada nuevo, por debajo de los 35 años el embarazo, pues siempre es mucho más fácil y mucho más probable que evolucione mejor que por encima de los 35. Por eso siempre tiro un poco hacia mi terreno. Lo ideal por debajo de los 35 años, que muchas veces los ginecólogos no comentamos eso en las consultas a las mujeres, es la preservación de la fertilidad o plantearte siempre, pues eso saber, porque tampoco tenemos por qué saber si nadie nos lo dice, que lo ideal siempre cuanto antes empecemos a buscar el embarazo, pues siempre va a ser mejor. Pero, por suerte, estamos todas maravillosísimas cada vez más, porque yo estoy mucho más maravillosa ahora que con 30 y seguro que con 40 mucho más todavía. Pero bueno, es verdad que los óvulos siguen otra trayectoria. Por suerte, pues hay muchísimas formas de conseguir el embarazo, sí, no se puede de manera natural. Y siempre lo primero, pues es una valoración con nuestro ginecólogo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es una consulta preconcepcional, que es algo que tampoco yo creo que tenemos muy metido en la cabeza. Al final, vamos al ginecólogo cuando ya estamos embarazadas. Pero lo suyo es empezar a prepararnos efectivamente, como decías también por aquí, antes. Pues eso, citándonos con nuestro ginecólogo para hacer una revisión ginecológica completa, que además, si no la hemos hecho antes, la vamos a tener que hacer después. Y lo ideal es que ya partamos de saber que nuestra citología está bien, pruebas mamarias normales, que todo eso está controlado. Una analítica, porque alteraciones a nivel de la vitamina D de tiroides, pues todas esas cosas es verdad que las podemos, y las vamos a ir vigilando durante el embarazo, y las vamos a poder tratar durante el embarazo. Pero si partimos de las condiciones óptimas, pues muchísimo mejor. Y por supuesto, bueno, siempre que haya alguna patología de base, pues chicas que tengan tensión alta, no sé, alteraciones de tiroides, cualquier cosa, pues mucha más razón para que el especialista, pues el endocrino, el médico que nos lleve nuestro digestivo, cualquier médico que nos haga seguimiento, también esté al tanto, no solamente al ginecólogo, sino que nuestra patología de base, pues también esté controlada. Y por supuesto, empezar con el ácido fólico, que es un básico también, un par de meses antes, por lo menos, de la búsqueda del embarazo, pues que empecemos también con eso, y si no, por supuesto, pues en cuanto nos enteremos. No sé si tienes alguna cosa que añadir... Bueno, eso es enfatizar mucho lo de la consulta preconcepcional, que es verdad que no está muy integrado, ¿no? Porque, pues eso, no está disponible normalmente en los servicios de salud, no es la típica consulta, ¿no? Yo me embarazo, voy al médico de cabecera, el médico de cabecera me manda ya al ginecólogo, y ahí empieza la aventura la semana 8 o 9. Y a lo mejor, la mayoría de las veces no va a pasar nada, porque es verdad que la mayoría de la población está sana, pero es verdad que incluso en esa consulta preconcepcional a veces encontramos algunas, no enfermedades grandes, porque es raro, ¿no?, que debutemos con una enfermedad grande a los veintitantos o a los treinta y tantos, pero es verdad que sí que podemos encontrar ciertos rasgos, ¿no?, de patología que en el embarazo se pueden exacerbar, porque es verdad que el embarazo, claro, nos pone el cuerpo de la mujer al límite en muchas cosas. Entonces, un pequeño problema que no sea una enfermedad, sí que en el embarazo puede dar el salto, y puede el embarazo complicar una enfermedad y la enfermedad complicar el embarazo. Entonces, el llegar, eso, vamos a intentar empezar la carrera sin vallas, ¿no?, por los 100 metros lisos y no los 100 metros vallas. Y es verdad que nosotros en esa consulta podemos quitar algunas vallas para que la carrera sea un poquito más fácil de ganar. Por supuesto, estamos aquí empezando a hablar, pero nos podéis preguntar todo lo que queráis, o sea, la participación no se limita al móvil, sino que podéis irnos preguntando, interrumpiendo o haciendo las sugerencias que consideréis. No, es verdad que a lo mejor si has tenido hijos antes, pues sabemos que hay patologías que en principio no vas a tener, pero no, no tienes menos posibilidades por no haber tenido hijos antes. O sea, lo que tenemos es evidencia de que hay muchas cosas que están bien, porque ya has conseguido un embarazo, ya tal, entonces es verdad, bueno, pues que aunque existe, ¿no?, y eso lo sabe mejor María José que yo, la infertilidad secundaria, pues bueno, pues a priori lo normal es que una mujer que ha tenido ya un embarazo, pues pueda tener un segundo embarazo. Y es verdad que si pues todo ha ido bien, el embarazo ha ido bien, el parto ha ido bien, pues lo normal es que el segundo proceso sea similar, ¿no?, en ese sentido. Pero es verdad que, bueno, pues que luego la edad sí que lo que nos da es pues mínimos riesgos, ¿no?, de que por el final nuestros órganos sí que van avanzando también en edad, pues un poquito más de riesgo a lo mejor pues de diabetes gestacional, de hipertensión, de que los ovocitos sean, no solo sabes tú también mejor que yo, un poquito más maduros, sin pelín más de riesgo de cromosomopatías, entonces lo que es verdad es que a partir de los, bueno, pues 35 en general, es un poco lo que se ha establecido, sí que algunos cribados se incrementan, ¿no? Entonces a lo mejor pues tenemos un embarazo, que esto hay que poner el corte en algún sitio, claro, es un embarazo a los 34 y no te hacemos nada, y a los 35 y un mes te hacemos todos los cribados de diabetes, de tal, de hipertensión, pero bueno, pero es verdad que sí que, claro, pues eso, el cuerpo al final pues sí que ha aumentado en edad y hay que hacer algunos controles extraordinarios. Cuando has hablado de la preservación de óvulos, que es congelar los óvulos para... Para usarlos en el futuro. Con menores de 35 años, ¿hacéis como una serie de pruebas para ver cómo están los ovocitos y se aconseja o no según eso? ¿O aconsejáis en general a las mujeres si con 34 no tienen previsto todavía quedarse embarazadas y auguran que todavía les queda mucho que por si acaso se congelen los óvulos? Se aconseja en general, salvo que digas tengo 34 y me voy a poner a buscar embarazo mañana, pues vale, o 35, 37 o los que sean. Si no, si la idea es demorar el embarazo, que cada vez pues tendemos más a eso por el estilo de vida que tenemos, lo ideal es preservar, cuanto antes mejor, y si hacemos pruebas pues para ver cómo está la reserva abárica, porque en función de eso pues el tratamiento variará, pero no es lo mismo, claro, si tu reserva es más baja, pues ahí el tiempo apremia más, pero siempre, si el embarazo no se prevé, porque siempre tu calidad abocitaria va a ser mejor en ese momento que 5 años después. ¿Y el tratamiento es, como aquí también se habla tanto de dolor y tal, el tratamiento es complicado? Claro, lo que ponemos es una medicación hormonal para que los folículos del ovario vayan creciendo, nosotras ovulamos de un, solamente tenemos un óvulo en cada ciclo, y el objetivo es que todos, extraer todos los óvulos que podamos hacer crecer, todos los folículos que podamos hacer crecer, para extraer en una punción, que es la técnica por la que sacamos los óvulos, pues el máximo número de ovucitos que podamos, y esos ovucitos se preservan. Hombre, es molesto porque los ovarios se iban inflamados como una ovulación, pero a lo bestia. Hombre, siempre lo ideal es por debajo de los 35, 38, 39, pues bien, mejor preservar ahí, si no tienes tampoco pensado tener un embarazo a corto plazo, pero lo ideal es por debajo de los 35. Yo creo que ha dicho María José una cosa muy interesante, y es que a veces en las revisiones ginecológicas vamos mucho a eso, sobre todo al cáncer, citología, ecografía, y ya está, si acaso, la ecografía, y ya está, y no preguntamos por nada más, ¿no? Y entonces, es verdad que además, especialmente en población joven, que puede haber un cáncer, por supuesto, pero es mucho menos frecuente, ¿no? O sea, tanto cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de mamá, nos lo vamos a encontrar siempre más desplazado más hacia adelante, pues uno de los puntos que deberíamos tocar siempre es el de la fertilidad futura, ¿no? Porque es verdad que, además, al principio yo cuando lo planteo alguna vez, eso, pues, paciente mía que la he ido llevando desde los veintitantos, y llega a los 30, y le digo, oye, ¿y cómo va tu vida? ¿Tienes algún plan? No, pues ahora no, pues o no tengo pareja, o tengo pareja pero no nos apetece, o quiero viajar, o estoy con el trabajo súper a tope y quiero evolucionar un poquito más, ¿no? Profesionalmente y tal, y digo, pues es un buen momento para preservar. Y claro, la primera de estas, pero si yo ni me había planteado, o sea, la primera conversación que tengo, más allá de las preguntas de mis padres de siempre, de cuándo voy a tener hijos, o sea, y al principio puede ser un poco chocante, un poco obviante, ¿no? Que me esté preguntando esto el ginecólogo, pero perdón, pero claro, el objetivo de esa pregunta es precisamente el de preservar, porque lo que yo no quiero es que cuando esa mujer tenga 39 años me diga, ¿por qué no me lo dijiste cuando tenía 30? Entonces, es verdad que eso, yo sí os aconsejo, pues que eso lo abordéis con vuestros ginecólogos para eso, pues llego a este momento, oye, pues en este momento, ahora mismo no tengo planes, no es mi momento, no es mi persona, no es lo que sea, pero bueno, pero sí que potencialmente querré ser madre, que luego igual a lo mejor, ¿no? Más adelante, pero siempre el no cerrarnos esa puerta, ¿no? Y tener ahí nuestra reserva para el futuro, yo creo que es súper importante. Muchas mujeres que luego, pues recurren a sus óvulos, a sus óvulos que tenían vitrificados, hay otras muchas que no los llegan a necesitar y fue fenomenal, pero tener ese, es decir, tengo aquí mis óvulos, que si de repente cuando quiera buscar un embarazo no llega, pues tengo estos óvulos aquí y a lo mejor... Yo más que si es caro, preguntaría si es rentable, ¿no? Porque es verdad que caro, bueno, pues una cosa es un euro, otra cosa son dos euros, pero una cosa es un iPhone, por ejemplo, y otra cosa es vitrificar ovocitos. Entonces, nosotros cuando nos compramos un teléfono, pues siempre intentamos dentro de nuestras posibilidades que sea el mejor, ¿no? Y el teléfono que tenga más cosas y demás, pero al final lo que necesitamos es una cosa que ya me mande mensajes, básicamente, y eso, pues ya estoy muy fuera de los teléfonos, un teléfonito así pequeño de 50 euros lo podemos tener. Ahora, nos gustan los smartphones así, cuanto más grande es mejor, si es más grande que mi cara la pantalla mejor y demás, pero al final eso tiene una importancia, porque queremos que sea mejor el teléfono, pero a lo mejor el vitrificar ovocitos tiene más importancia. Claro, son tratamientos que siempre... Yo no mediaría el precio, sino la rentabilidad a largo plazo de la medida que estamos adoptando. Para mí, o sea, una cosa es lo que dicen los protocolos y otra cosa es lo que probablemente debamos hacer. Para mí, un aborto es suficiente para empezar a hacer estudios. ¿Por qué? Porque es verdad que el término... Claro, esto depende del año en el que lo mires. En 1992 eran cinco abortos. Entonces, claro, bueno, pues nada, he abortado. Lo siento, mala suerte, venga, vamos a intentarlo otra vez. He abortado. Qué mala suerte, dos veces. Qué mala suerte. Claro, ya la cuarta vez, como por favor. Algo está pasando. Te esperamos el quinto. Luego fue evolucionando, ¿no? Y nos decían, bueno, que sean tres. Venga, pues a partir del tercero. Y luego era, bueno, que sean tres, pero solo si se ve en la ecografía. Si no se ha visto y tú solo has tenido un test positivo, es que un test positivo es un embarazo. Aunque no lo hayamos llegado a ver. Se ha desarrollado muy poquito, es lo que llamamos un aborto bioquímico, pero eso ya ha habido un embarazo. Y no solo ha habido un embarazo celular, probablemente, pero es que ese positivo, al final, es un embarazo. Y eso una mujer lo interpreta como, yo he estado embarazada y ya no lo estoy. Es una pérdida, igualmente. Entonces, luego se empezó a conseguir. Y ahora mismo estamos en dos abortos seguidos, ya podemos iniciar el estudio. Según van pasando los años, cada vez son menos, porque el buen pensar, ¿no? Cada vez va mejor. Pero, ¿por qué esperar, no? Si se pueden hacer pruebas, porque esperar, sobre todo cuando no son pruebas invasivas. Obviamente, si para estudiar hay que someternos ahí a una cirugía que nos tienen que abrir en canal y demás, bueno, pues eso, hay que poner unos límites, ¿no? Pero el 90% de las cosas que nos interesan se saben como un análisis de sangre. Entonces, un análisis de sangre que nos hacemos todos los días en la empresa, cada mes, porque viene... Chequeo de empresa, chequeo de empresa, venga, pinchazo. Pues, ¿por qué no hacérnoslo para esto tan importante? Sobre todo porque, al final, es verdad que un aborto no tiene más consecuencias físicas muy relevantes para la mujer. Pero sí, está demostrado un impacto psicológico, que es lo que os decía, ¿no? Un positivo ya ha sido un embarazo. Vale, nadie lo ha visto, nadie tal, pero yo me he sentido embarazada. Entonces, eso es súper importante. Y está demostrado que los abortos, las pérdidas, impactan tanto como la pérdida de un ser querido, solo equivalente a la de tu pareja o la de tus padres o la de tus hijos ya nacidos. Entonces, es muy importante. Y está demostrado que mujeres con antecedentes de abortos tienen mucho más riesgo de desarrollar en el futuro depresión, estés postraumático, etc. O sea, la morbilidad del aborto va más allá de lo físico. No nos podemos quedar en el... Bueno, sí, sí es verdad, vas a sangrar unos días, luego te va a venir una regla, y ya está. O sea, y te vas a recuperar físicamente bien. Pero claro, luego eso al final son piedras que van a la mochila y saltan 10 años después porque tengo un día una cosa mala en el trabajo y entonces, bum, aparece todo de golpe y viene. O viene la última fase del duelo de la pérdida gestacional que es en el siguiente embarazo. He tenido una pérdida, ahora me embarazo y no lo disfruto tanto como quizá debería. Y encima me culpo. Dices, jo, estoy embarazada, debería estar contenta, pero no lo estoy porque lo que estoy es asustada, agobiada, por si me vuelve a pasar. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta y lo que os decía, pues en esos estudios después de una pérdida, de una primera pérdida, a lo mejor identificamos una valla y si la quitamos corremos los 100 metros lisos. Y luego a veces son otras cosas ya más difíciles que ya hay que recurrir a doctores como María José para que nos lo solucionen. Pero es verdad que a veces hay un aborto y resulta que teníamos mal el tiroides. Y es que poniendo una pastillita para el tiroides ya está, me embarazo bien. Y hombre, perder una vez pues nos puede pasar porque, jolín, es la primera vez. Pero perder un bebé solo por no tomar una pastilla que es inocua prácticamente, pues es una pena. Entonces por eso yo creo que cuando hemos tenido una pérdida, aparte del manejo de la propia pérdida, desde el aborto, si hay que poner alguna medicación, hay que hacer algún legado o algo así, lo que hay que hacer desde luego es ver qué ha pasado y estudiar un poquito, bueno, pues a ver si todo está bien. Y la mayoría de estos estudios, sobre todo cuando es una sola pérdida, no saben bien. Y es lo que decía María José, pues es una cuestión genética puntual de ese embrión que no se ha desarrollado. Pero a la mujer, a la que le hemos pillado un síndrome antifosfolípido y le ponemos una aspirina y se embaraza y ya no pasa nada, pues fíjate, le hemos evitado ese segundo aborto, esa piedra en la mochila para la siguiente. Bueno, eso es que quería decir que también estamos hablando mucho de... estoy ya como madre más que como ginecóloga, no como mujer, de que tenemos que hacernos estudios y tal, pero que también el embarazo tarda en llegar. Yo muchas veces, bueno, yo ginecóloga, pues oía a muchos pacientes que, ay, es que a mí me embarazo a la primera y decía, anda, qué bien. Pero que no siempre es a la primera y que esto también, pues muchas veces lleva su tiempo. Hay un margen de tiempo que entra dentro de lo normal y otro momento en el que ya así no hay que consultar. Pero bueno, que también, que es un momento que es un poco estresante. No sé si lo habéis vivido nada, simplemente. Es verdad, sí que no es que hay un tiempo que no siempre se consigue a la primera. Estamos toda la vida con anticonceptivos, preservativos, no sé qué. Y dices, pero bueno, si esto no era tan fácil. Yo aquí evitándolo toda la vida y resulta que no era cualquier accidente y me iba a pasar. Vamos un pasito más, vamos ya a embarazarnos. Bueno, yo creo que el del embarazo, que eso, que si queréis saber un poco, muchas de las, bueno, llevar un embarazo saludable pues obviamente requiere una atención. La mayoría de los embarazos no haríamos falta absolutamente ningún sanitario, ningún médico, ninguna matrona, ni nada, porque la naturaleza hace que la inmensa mayoría vayan bien y punto. Pero bueno, pero es verdad que siempre es aconsejable, ¿no? Pues llevar un buen control del embarazo, ya sea, pues depende del sistema sanitario, ¿no? Pues es verdad que, por ejemplo, en medicina privada es más con el ginecólogo, ¿no? al lado, en el sistema público pues hoy en día es más la matrona y si algo se tuerce ya vamos al ginecólogo, pero ese seguimiento es fundamental, ¿no? Y ahora es que hay unas guías súper bien establecidas y súper claras para que todo vayamos haciendo las pruebas oportunas y vayamos detectando, pues eso, pequeños problemillas que puedan surgir, que todo va enfocado a mejorar el pronóstico del embarazo, de los dos pacientes, porque es verdad que el sanitario que atiende a una mujer embarazada atiende a una mujer embarazada y a un feto, entonces todo va siempre en el sentido de que los dos vayan en su mejor momento, en su mejor salud posible, ¿no? Entonces, y luego muchas de ellas, muchas de esas medidas van encaminadas al momento parto, ¿no? Que es el, el, uno de los grandes miedos, por eso os planteábamos esta diapositiva, que es, bueno, pues cómo, cómo tener un buen embarazo para que, al final, ¿qué queremos tener un embarazo? Que todo acabe bien, ¿no? Yo quiero salir bien del embarazo y yo quiero que el bebé salga bien del embarazo, normalmente en orden inverso, primero el bebé y luego ya si eso salgo yo bien también, ¿no? Eso es un poco lo que suele haber en la cabeza de la embarazada. Entonces, todo va enfocado a eso y nosotros, una parte que sí nos apetecía hablar de ello y además sabíamos porque suele ser una de las cosas que tenéis en la cabeza es el, el qué hacer, ¿no? durante el embarazo para que ese momento del parto, pues sea lo mejor posible y cumpla un poco pues lo que, lo que queremos todos que es eso, fundamentalmente, primer objetivo, niño sano, segundo objetivo, mamá sana. Entonces, si me ve sano, mamá sana, ginecólogo contento, ¿vale? Entonces, bueno, el, yo insisto mucho siempre a mis embarazadas en la importancia que a veces no se le da tanta, de la preparación física durante el embarazo. Hoy en día, estamos, es, antiguamente era al revés, era la embarazada al sofá y que se quede ahí en el sofá y como no engorde, algo va mal, ¿no? Entonces, embarazada tenía que coger 30 kilos y si no cogía 30 kilos es que, es que la cosa no estaba bien y demás. Y ahí había unos muebles y una embarazada puesta en la casa. Entonces, bueno, yo eso afortunadamente ha cambiado mucho hoy en día y sobre todo ya en las últimas décadas con la igualdad, ¿no? De la mujer a nivel laboral también con el hombre, pero también eso ha traído un problema y es que ya no hay tiempo para nada. Entonces, estoy embarazada, pero estoy con mi trabajo, estoy a tope con mi trabajo, además quiero que me den la baja en la semana 47 de embarazo para no perder tiempo trabajando y claro, y no tengo tiempo para prepararme. Más aún si ya tengo un hijo, pues si tengo un hijo, ni te cuento, las malabares que hay que hacer, ¿no? Entre el trabajo, el hijo y demás, entonces ya lo del segundo embarazo es una cosa que va creciendo ahí en mi barriga, pero vamos, va casi independiente, ¿no? una cosa con la otra. Entonces, el prepararse físicamente durante, sacar un hueco en tu día a día para la preparación física del embarazo es súper importante, súper importante. Concretamente, está demostrado, embarazadas que son activas físicamente, que hacen deporte durante el embarazo, tienen mejores partos. ¿Por qué tienen mejores partos? Porque primero, son más cortos, generalmente, porque tienen más forma física y además los niños nacen más sanos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad mucho mayor y nacen mejor oxigenados. El parto para el feto es una maratón, realmente. Lo que pasa es que es una maratón en la que cada cinco minutos te están tapando la nariz y no te dejan respirar. Eso es un parto para un feto. Es un esfuerzo físico brutal y cada vez que hay contracción no respiro, porque todos los vasos útero placentarios se contraen, entonces no me llega oxígeno y ya cuando se pasa la contracción ya cojo aire otra vez y sigo con mi maratón. Entonces, imagina, eso ningún maratoniano lo aguanta realmente, eso lo aguantamos cuando somos ahí un feto y ya está, ya no volvemos a aguantar pero obviamente si estamos entrenados sacaremos mejor la maratón que si no estamos entrenados. Entonces, ¿cómo entrena el feto? Se mueve mucho, es verdad, pero entrena por la madre porque nosotros estamos, bueno, vosotras, estáis oxigenando al feto constantemente hasta ese primer momento en el que llora, empieza a respirar, ellos respiran por el cordón umbilical y ese oxígeno llega de vuestros pulmones. Entonces, si vosotras tienes una buena forma física, vuestra capacidad para coger oxígeno en la sangre es muchísimo mayor. Entonces, el feto también tiene más capacidad. La hemoglobina se carga más de oxígeno, eso ya es como muy molecular pero os lo explico para que entendáis el motivo de por qué es tan importante el esfuerzo y el ejercicio y en esos momentos de contracción, de hipoxia, esos momentos complicados que tienen todos los partos, el niño aguanta más. Entonces, se ve que en mujeres que hacen deporte, luego comparamos registros y coges 500 mujeres que han hecho deporte, 500 mujeres que han estado pasivas y hay una clara diferencia en los niveles de gases de la sangre del neonato. Y en el APGAR, la escala esa de cuando nacen y demás, claramente, nacen más sanos los niños de madres deportistas, digamos, o que hacen ejercicio con respecto a los que no. Y luego, esto yo que ya que me dedico al suelo pélvico también, pues soy como súper incisivo, es súper importante una buena preparación muscular también. Por un lado, hay que fortalecer muchísimo el core, ¿vale? ¿Por qué el core? Porque lo que vamos a hacer es pujar en el parto. Entonces, para pujar, yo tengo que pujar con el abdomen. Entonces, cuanto mejor puje, más potente sea mi core, más voy a poder acompañar la contracción y más rápido va a ser el expulsivo. Un expulsivo rápido beneficia al feto porque va más rápido, la maratola completa antes y se oxigena mejor. Va a beneficiar a la madre porque el suelo pélvico va a sufrir menos durante el parto y además, bueno, la vivencia del parto obviamente te la hace mejor hasta hace cuatro horas empujando que, vamos, eso te lo convalidan por tres años de gimnasio seguro. Y luego a la vez, distender un poco la musculatura de abajo, ¿no? Del suelo pélvico. O sea, igual que hay que tener el core, hay que ser el cristiano Ronaldo del embarazo, luego hay que estar muy laxo a nivel del periné porque es fundamental para eso que es uno de vuestros mayores miedos, ¿no? Los desgarros, intentar minimizar lo que hacemos es un masaje perineal que eso es obligatorio, o sea, hay que hacerlo siempre a partir de la semana 32 para que el periné vaya cogiendo elasticidad. Por supuesto, hay cuerpos súper dotados que pueden no hacer nada de nada, no mover un dedo durante el embarazo, no hacer masaje perineal y salen de allí sin un punto y te dicen, pues chica, yo ni un punto y tú estás ahí con tu... y dices, jolín, qué suerte. Pero es verdad que esto es como las academias, ¿no? Voy a ver uno que sea súper, súper, súper listo, no va a academia y el tío saca una notaza. Pero es verdad que la capacidad de trabajo, ¿no? Al final, si tú estudias mucho, 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 te formas en una academia, te preparamos un examen, al final te igualas a esa persona que a lo mejor necesita un poco menos de esfuerzo, pero bueno, pues estos los cuerpos son iguales. O sea, si tú haces una buena preparación de core y un buen masaje perineal, tus probabilidades de un expulsivo corto, con lo cual menos dañino, y además de menor nivel de desgarros perineales es mucho mayor. Si tienes menos desgarros, luego tienes menos incontinencia posparto, tienes menos dispareunia, dolor en las relaciones posparto, o no tienes nada, tienes menos secuelas a largo plazo, incluso ya no en ese momento, sino 20 años después cuando pases la menopausia y digas, jolín, ahora me hago pis, ¿por qué? Por los partos. Pero si me he preparado bien en el parto y luego hablamos del posparto, pues mucho mejor. Esto es en general, si hay alguna condición del embarazo que sí que nos aconseja el reposo, pues por ejemplo si tenemos un niño que no está creciendo, por ejemplo, un crecimiento restringido, hay niños que no les llega a él todo bien la sangre, la placentada, nosotros intentamos apurar ahí lo máximo posible para que esos organitos se vayan desarrollando. Entonces, ahí sí que aconsejamos reposo porque el reposo beneficia al crecimiento fetal. Es verdad que si estamos un niño que no crece y encima le metemos caña, pues no va a crecer bien. Al revés con las diabéticas, cuando tenemos una diabetes que necesitamos que hagan mucho ejercicio para que el feto no se ponga tampoco muy gordote y el parto sea más favorable. Entonces, lo que pasa es que, claro, si te piden reposo por una condición médica, pues hay que hacerlo. Obviamente no es lo mejor, no es lo mejor para estos objetivos de los que estamos hablando ahora, pero ahí sí, si el pronóstico neonatal sí que depende de eso, pues como todo en medicina es un balance de riesgo-beneficio. Es verdad que en el primer trimestre te nos pueden pedir reposo dependiendo de lo que haya pasado, algún sangrado, vosotros muchas veces, María José, en reproducción, pues dependiendo también... Reposo absoluto es raro que recomendemos, pero bueno, a lo mejor bajar un poco la actividad... Si hacías HIIT y de repente pasas a andar, pues no vas a hacer nada. Sí, a lo mejor hay una época en la que sí que tienes que bajar el ritmo. Igualmente, si tú no has hecho ejercicio en tu vida, tampoco es el momento de ponerte aquí a tope, pues hombre, dentro de... Sí, que si no has cogido una pesa en tu vida, no te pongas a hacer crossfit, en tu embarazada. Eso si ya venías de un ritmo de ejercicio... Pero si tú lo hacías, lo puedes hacer. Pero hombre, empezar a hacer pilates, esas cosas, aunque no lo hayas hecho antes, pues eso bien. Y eso, ahí manda todo lo que te diga tu ginecólogo en función del momento. Pero bueno, yo creo que cada vez tendemos a recomendar menos en determinadas circunstancias, pero... Sí, o sea, hay cosas como muy clásicas, ¿no? Pues eso, te dimos sangrado en el primer trimestre y te aconsejo un poco de reposo. Luego te vas a ver estudios y el reposo no aporta absolutamente... Nadie ha demostrado nunca que el reposo mejore el pronóstico, por ejemplo, de un sangrado en el primer trimestre. O sea, no va a haber menos pérdidas si haces reposo que si no lo haces. Pero bueno, es una medida un poco casi lógica, Es decir, bueno, has estado sangrando un poquito, estás tranquila un par de días, 48 horas, una semana como mucho... Y luego ya... O las náuseas, es que muchas veces por las náuseas no te puedes poner en el primer trimestre. O las náuseas no te dejan, claro. Eso si se tiene muy fastidiada, pues evidentemente eso. Hay que intentar pues tomar, y el ginecólogo te aconseja, tomar alguna cosa para las náuseas, medidas dietéticas, es verdad que la náusea que es una de las cosas que al principio hay veces que es más leve, pero bueno, María José tiene el récord de vómitos, perdón, en el primer embarazo, bueno, una cosa loca. Y mira que nos sabemos todos los trucos, pues nada, no había más, perdón, así un poco así, no ha habido manera. Ella se lo puede contar mejor que yo de las náuseas, pero claro, pues claro que te limitan. Pero bueno, pues ahí hay que, si le quieres contar de las náuseas. No, las náuseas son horribles, o sea, no te quieres ni levantar de la cama, porque me acuerdo una vez vomité en un pasillo del hospital porque no llegaba, es tremendo, pero bueno, pues suerte tenemos mucha, cada vez más medicación, y bueno, pero sí, es verdad que es. Luego hay veces, otra cosa que muchas veces decimos, ay, es que no, porque estoy embarazada y yo no me quiero tomar nada. Pues hay veces, que claro, también compensa a lo mejor, pues eso, tomar una medicación para no estar todo el embarazo vomitando, que estar todo el embarazo vomitando. Y bueno, otra cosa que se me ocurre, que también a veces es. Te voy a desgastar más. Claro. Claro, ahí hay que, o sea, hay que ser, es un justo término medio, ¿no? Ni forrar más a todo por cualquier cosa de medicación, pero evidentemente, cuando, sobre todo cuando estamos teniendo un problema y nos están aconsejando una medicación, pues quien nos la aconseja no va a estar loco, no nos va a mandar nada que le vaya a hacer daño al bebé. Entonces, confiar y tomarla porque no pasa nada. Además que muchas veces decimos, es que tengo aquí un dolor de cabeza o un dolor de lo que sea y me han dicho que paracetamol, pero es que no me lo voy a tomar por si acaso el paracetamol. Luego, el parto, epidural, epidural, que es muchísimo más bestia que el paracetamol, El fármaco. Y la epidural, bueno, ahora hablamos de la epidural, pero... De la maravillosísima epidural. Que es una opción muy buena, muy razonable cuando es necesaria y que hay que ponerla. Pero eso no se lo plantea tanto la gente decir, no, no, que no me pongan epidural porque a ver si el fármaco, la epidural es un cóctel, bolotov, analgésico, brutal, ¿no? Para todo. Mucho más que cualquier paracetamol que te hayas tomado durante el embarazo. Entonces, bueno, como dice María José con cabeza, que muchas cosas se pueden tomar, que antiguamente era como, no, no te tomes esto, no, no te tomes lo otro. Y ahí el ginecólogo, ante la duda, es un no, por si acaso. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas se pueden tomar, siempre consultando, por supuesto, con el médico, porque además, si no lo sabe, bueno, hoy en día, es que es muy difícil que un médico no sepa si un fármaco se puede tomar o no en el embarazo porque está la de Mecum, que antes era un libro que era un poco rollo, pero es que ahora cogemos el teléfono y en un segundo se hacía a mí y me dice, es que tengo un problema neurológico que tiene una de cada tres millones de personas y me tomo este fármaco que tomo solo yo. Pues no tengo ni idea de si lo puedes tomar en el embarazo o no, pero para eso tengo una aplicación en la que puedo ver este fármaco del que no he ido a hablar en mi vida porque no sabemos todos los fármacos del mundo si lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Con lo cual, eso siempre consultando en el problema. Ah, yo quiero decir una cosa que alguna paciente me comenta. Cuando estamos buscando embarazo, lo que decíamos antes es que es un momento un poco estresante porque al final aunque yo os diga no pasa nada y vosotras sabréis que hay un tiempo que es normal y podemos tardar por debajo de 35 años hasta un año por encima 6 meses. Pero claro, tú si ves que van pasando los meses y al final te agobias y hay mujeres que esto se convierte en el centro de su vida. Por ejemplo, hay mujeres, yo tengo alguna paciente súper deportista que me dice no, es que yo desde la ovulación dejo de hacer ejercicio, dejo de tomarme una cerveza, dejo todo, suspendo toda, no está bien que yo os diga lo de la cerveza, pero suspendo toda mi vida por si acaso estoy embarazada y luego me baja la regla y eso es, me parece una tortura. Obviamente, durante eso, durante la... Obviamente hay que cuidarse, es que no lo entendéis. Esa segunda quincena, o sea, es de, oye, pues ya ovulo y ya no hago, no, luego obviamente embarazada no se puede beber alcohol. Eso no hay, no está, jamás va a estar justificado ni la copita de champán en Nochevieja, o sea, el alcohol no en el embarazo, que no, que el año pasado, hace dos años, hubo un poco ahí de ruido con el tema del alcohol en el embarazo porque a no sé quién le habían dicho que no pasaba nada, así un poco influencer, no, no, el alcohol, o sea, ¿me puedo meter heroína en el embarazo? No. ¿Puedo tomar alcohol en el embarazo? No. ¿Las drogas en el embarazo? No. ¿Legales o ilegales? No. Claro, a ver, por ejemplo, contagia de ojos mala pata que justo te contagies en el embarazo, pero es que la que se puede liar es tremenda, entonces, pues bueno, siempre al final los ginecólogos, como todos, pues tenemos algunos con la manga más ancha y otros no. Que el alcohol es un tóxico, lo que pasa es que, bueno, lo usamos de manera recreativa, ¿no? Y está legalizado y ese es el motivo porque si le dices a un ginecólogo si me puedo fumar un porro te va a decir más claramente que no, pero es otra droga, lo que pasa es que está ilegalizada, entonces como que, no, un porro no, pero el alcohol es un tóxico y eso sí que lo tenemos que tener súper claro, entonces, lo que nos tomemos, ya decíamos, si respiro, le mando oxígeno al feto, si me tomo un café, le mando caféín al feto, aquí sí que creo que un café no pasa nada puntualmente, pero si me tomo una cerveza, si me tomo una cerveza con alcohol, le va a llegar al feto. Mis postpartos no han sido malos, pero lo del dolor es bastante hecho, yo pensaba que, no sé si os pasará, pero yo pensaba, yo seguro que soy de esas que lleva fenomenal el dolor y lo voy a aguantar estupendamente, incluso, a lo mejor hasta paros en epidural, porque, oye, yo sí, ya verás, me conciencio y ya está. Todo bien natural, todo bien bonito, se imagina, yo estoy súper, me encanta la epidural, me encanta, pero piensas, oye, igual yo soy una de esas que de repente paren fenomenal en cinco minutos y no. Y bueno, pues es verdad que tenemos la ventaja de tener la epidural, la epidural, pues siempre como que os da un poco de miedo el tema este de si ponerla demasiado pronto, ponerla demasiado tarde, cada una tiene su momento, hay mujeres que con un centímetro es un dolor insoportable y al final, a las que nos dueles a nosotras, entonces, por mucho que nos digan, intenta aguantar, perfecto, lo ideal es aguantar lo máximo que podamos, pero a ti es a la que te está valiendo y a veces, además es que nos transformamos, o sea, yo, claro, yo no viví mi parto desde fuera, pero yo decía, la gente aquí va a decir que menuda loca, porque claro, el dolor te trastorna. Yo en el primer parto le descubrí caras que no le había visto. Entre los vómitos, que ya os ha dicho que vomité hasta el último minuto y el dolor de las contracciones, pues bueno, pues eso, al final hay que hablar un poco y yo creo que siempre, que siempre lo digo, es súper importante confiar en el equipo que te está atendiendo, o sea, que nosotros os vamos a recomendar, pues mejor te pones ya la epidural, mejor intenta aguantar un poquito, al final, pues lo que decía, a nosotras, a cada una le duele y nosotras sabemos hasta dónde puedes aguantar, pero eso, confiar en eso, hay mujeres que le ponemos la epidural con un centímetro y decimos, jolín, y luego es lo que necesitaban, con la epidural arrancan y va fenomenal, como eso no lo sabemos, pues al final nos tenemos que manejar dentro de cada caso y además yo siempre os digo esto es como un examen, o sea, tú piensa en el embarazo día a día y ya llegar al parto, obviamente hay que plantearse cosas y, pero, pero ya veremos, en el momento del parto ya veremos cómo se tolera el dolor, ya veremos cómo se, cuándo ponemos la epidural, cuándo no. Por ejemplo, hay recursos, por ejemplo, nosotros en Quirón San José hay, pues esta primera fase, hasta que ya estás más dilatada, estás en la habitación, te puedes dar una ducha caliente, te puede tu pareja masajear, esos masajes que se pueden aprender aquí en la parte de atrás, tenemos también pelotas, que parece una cosa moderna lo de la pelota, pero es que es buenísimo, o sea, el uso de la pelota de pilates, el alivio que proporciona, aparte de lo bueno que es para que la cabeza vaya haciendo su trabajo, la cabeza fetal, es muy importante también, entonces, bueno, pues conocer esos recursos, prepararse, que eso es importante también durante el embarazo para obtener un buen parto, es prepararse con todos esos recursos, y saber, bueno, pues tengo estas estrategias antes del recurso final de la epidural, también la respiración, la sofronización, que se llama, que es el intentar dirigir la cabeza a otra cosa, como es, por ejemplo, visualizar al feto, es decir, al bebé vaya, es decir, bueno, pues empezar a pensar en las manitas, en los quececitos, entonces eso, al final va llevando un poquito mejor el dolor, y cuando llega, y ya no puedo más, pues efectivamente, bendita epidural, porque está genial, entonces no hay que tenerla, ni como todo en la vida, y ahora hablamos de la cesárea, que también nos da mucho miedo, ni demonizada, ni tampoco que sea el único recurso que existe, como todo en la vida, es cuando hace falta y ya está, y luego hay algunos mitos, o mitos o semiverdades, pero que tampoco nos deben frenar, porque a veces dices, joder, es que me voy a pedir la epidural, y la epidural alarga el parto, ¿no? ¿La epidural alarga el parto? Sí, lo alarga un poquito, ¿por qué? Porque el expulsivo obviamente, si notas un poco menos, no te duele, el dolor, ¿por qué duele parir? Pues duele parir para que empujemos, en el parto, para que el niño salga más rápido, si me duele, empujo mucho para que me deje de doler, y entonces el parto es más rápido, y el niño nace más sano, ¿no? Eso pasa desde el león, hasta el orangután, hasta nosotros, en los mamíferos, somos así, el parto duele, y tú ves a cualquier hembra de mamífero parir, y grita, ¿no? en el parto, esto, para eso está el dolor del parto, para que, bueno, nosotros como hemos evolucionado un poquito, pues hemos desarrollado esta técnica, que está bien, porque además, oye, además no es como al principio, pues esas primeras epidurales que hablábamos antes, era Rambo, Rambo de parto, y ya está, y no podías empujar, porque no tenías, como si te arrancábamos una pierna, tú no te enterabas de nada, y ya está, entonces eso es verdad, que aumenta tasas de instrumentales, hace, pues porque si no se empuja tan bien, pues al final a veces tenemos nosotros que ayudar mejor, pero ahora hay otras epidurales, realmente, no es Rambo, sino es, yo tengo la epidural, pero puedo mover un poco las piernas, noto que el bebé baja, lo noto ahí, pero no me duele, es que esa es la epidural, es verdad que, es la epidural perfecta, esa es la epidural perfecta, es que yo he tenido dos embarazos, con el primero, no noté nada, y yo creo que, bueno, pues eso, quizá empujé demasiado, que tuve el desgarro, y con el segundo me pareció perfecto, o sea, dije que bien lo ha hecho, no sé si es también, que sea el anestesista, o sea, que también es obra del anestesista, hasta que tenga un arte ahí, porque no me dolía, pero noté cómo salía la cabeza, y luego cómo salieron los hombros, y eso es súper bonito, o sea, que no te duela, pero que sientas, cómo sale tu bebé, eso me parece que es arte del anestesista, y que se lo agradeceré, toda mi vida, porque es lo bonito, es que ese es el objetivo, la epidural, lo que pasa es que es verdad, o sea, obviamente, como todo, pues también influye la persona, que te lo está haciendo, y la experiencia, y la técnica, y todo, pero también es verdad, que también influyen otros factores, no controlables, porque, por ejemplo, pues a María José, igual, por poneros el ejemplo personal nuestro, con más cariño, no se las han podido poner allí, en nuestro hospital, y la primera fue un poco más regulín, porque le dolió, bastante, y la segunda, en cambio, fue perfecta, perfecta también, que fue maravillosa, entonces, bueno, pues eso, y con más cariño, y ternura, no se la pudieron poner la epidural, eso no fui yo, que no sabemos poner epidurales, pero la necesidad lo hizo bien, claro, pero bueno, pues a veces, catéter se desvía, un poquito hacia un lado, hacia el otro, no se consigue el nivel bueno, bueno, ¿y es la misma que si es para cesárea, la que pone? O sea, ¿sirve para los dos casos? O sea, si tú ya tienes un catéter puesto de epidural, lo que se hace antes de una cesárea, si hay que hacer una cesárea durante el parto, es subir la dosis, de anogesia, entonces, claro, ahí sí que quedas bloqueada, porque eso ya sí que no queda, porque yo no sentía nada, claro, claro, y luego la, pero por ejemplo, si es una cesárea programada, se pone otro tipo de epidural, que es una raquidia en realidad, que es más cortita, que te dura poco tiempo, para que luego pronto, puedas empezar a movilizar y demás, que en teoría para la cesárea, es lo ideal, lo que pasa es que claro, la cesárea programada vale, pero la cesárea que te pilla ahí en medio del parto, pues ya hacen eso, que eso también, por ejemplo, eso que decíamos de los 10 centímetros, que también es un mito, a los 10 centímetros ya no se puede poner epidural, sí que se puede, sí que se puede, o sea, salvo que tengas la cabeza saliendo, que entonces es, mira, no te la vamos a poner, porque cuando te haga efecto, el bebé está afuera, entonces solo te vamos a dejar con... Que es el parto ideal, por otra parte, el parto soñado, que es tan rápido, tan rápido, pero bueno, que ahí se puede, o sea, porque esta raquidia, la de la cesárea, también se puede, en esos partos que a lo mejor estás, que es que te quedan 20 minutos de parto, pero los 20 minutos más gloriosos, ¿no?, del parto, ahí se puede poner una raquidia, que es que se pone una raquidia, estás 40 minutos anageseada, lo justo para que nazca el bebé, y ya está, y luego ya empiezas con todo perfecto, entonces bueno, pues eso, que no hay que... Los centímetros no tienen nada a ver con el momento de la epidemia, era un poquito el mensaje que traíamos. Y luego en cuanto a lo de la episiotomía, o sea, el mensaje pineal evita la episiotomía, estáis bastante de acuerdo, ¿no?, en general, con lo que he visto, pues yo no. Y diréis, Jorge, si nos acaba de decir lo contrario, ¿no?, que el mensaje pineal, el mensaje pineal no evita la episiotomía, ¿vale?, no evita la episiotomía, ¿por qué?, porque la episiotomía es una decisión del que tienes delante, atendiendo el parto, ¿vale?, entonces el desgarro perineal, o sea, perdón, el masaje perineal, lo que hace es minimizar el nivel de desgarro que vas a tener, ¿vale?, o sea, hay mujeres, pues que depende del tipo de parto, pues la forma de pujar, tal, pues a lo mejor vas a tener un desgarro de segundo grado, de tercer grado, bueno, pues el masaje siempre te va a rebajar eso, hasta incluso conseguir perines íntegros, que es posible, existen los perines íntegros en el parto, que no haya ningún punto ni nada, entonces el masaje perineal es a eso a lo que nos ayuda, ¿qué pasa?, ¿y por qué a veces se confunde lo de la episiotomía?, porque evidentemente, si la matrona, el ginecólogo, ve que el perine es más distensible, y cree que va a aguantar más, no tiene la tentación de hacer la epidural, ¿por qué se hacen las episiotomías? ¿por qué se hacen las episiotomías teóricamente?, bueno, se hacen porque clásicamente, se les ha atribuido la, que consiguen que no tengamos el desgarro de tercer grado, que es el que queremos evitar, porque un desgarro de primer grado es muy leve, es en la piel o la mucosa de la vagina, un desgarro de segundo grado ya nos incluye un poquito de musculatura, del medio normalmente, de la zona medial, del perine, y el tercer grado es el que ya nos llega al esfínter del ano, entonces ese es el que tenemos, y ya el cuarto grado es un desastre, pues el que ni voy a contar, el tercer grado es el que llega al esfínter del ano, que luego dependiendo de la gravedad hay A, B y C, pero claro, ese es el que debemos evitar, porque ese es el que deja peor secuela, que es la incontinencia anal, que además socialmente, bueno, pues es muy complicada de manejar. Yo voy a hacer eso mi hijo y lo voy a dar. Entonces, clásicamente, se decía, bueno, pues si creo que va a poderme hacer un desgarro de tercer grado, que son muy infrecuentes, de hecho las tasas están en torno al 2%, o algo así, son muy, 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 muy infrecuentes, y ahora vemos en función de cómo se maneja el parto, menos aún, la episiotomía, claro, como la lateralizamos además, entonces estamos redirigiendo el desgarro por otro camino, entonces, fenomenal, pues ya lo cambio de carretera, y ya no llega al esfínter, a la glorieta, que es lo que queremos evitar, sí, pero hay un problema, y es que el desgarro, natural, es mucho más fisiológico, porque me abro medial, y cicatrizó muy bien, después, en cambio, el desgarro lateral, ya se me quiza ya la cicatrización, por eso la episiotomía es, tremendamente dispare única, la episiotomía duele, y después, duele mucho, y duele con las relaciones sexuales, bastante, el, el, sangra más, ¿por qué? porque cortamos vasos, el periné, cuando se abre, ahí, sangra un poquito, lógicamente, pero no hay grandes vasos importantes, la episiotomía, muchas veces, se va a algún vaso gordo, entonces, se sangra más, con lo cual, la episiotomía, tiene otras secuelas, ¿no? que, que un desgarro de primer, segundo grado, no tienen, podríamos llamarle, un grado dos y medio, ¿no? de desgarro, entonces, el masaje perineal, lo que nos va a evitar, no es la episiotomía, porque eso lo decide el profesional, sino que, al tener más distensibilidad, el profesional, pues, tenga menos esa, esa, esa predisposición a hacerlo, ¿no? Obviamente, yo creo que nadie la hace por, por que le apetezca, ¿no? la episiotomía, pero es verdad que, bueno, pues, que con buenos perines es más fácil, que no se llegue a hacer, de hecho, lo, lo más reciente, ¿no? nos lleva a que la episiotomía, en los casos con episiotomía, hay más desgarros de tercer grado, al final, que es una cosa que se lleva haciendo, vamos, no sé decir la fecha, pero hace más, o sea, no hablo del siglo XX, hablo de antes, todavía, y realmente, hoy, en el siglo XXI, ya estamos viendo que la episiotomía se asocia más desgarros de tercer grado, con lo cual, es, si la hago para eso, y se asocia más desgarros de tercer grado, ¿para qué vale la episiotomía? Bueno, y por ejemplo, nosotros, y yo tengo la perspectiva que me ha aportado muchísimo, del suelo pélvico, de ver luego a todas las mujeres después del parto como están, que yo creo que es un poco lo que falta muchas veces en la obstetricia, esa, que ahora nos metemos de lleno en eso, que es el cuarto trimestre, que es que la mujer pare, y se acabó, se acabó la atención, te hemos llevado todo el embarazo, te hemos cuidado, te hemos tal, y ya pares, y se acabó, bueno, si vas al médico a cabecera en un mes, a que te quite el hierro, y listo, y no, hay que seguir mirando, entonces a mí, por ejemplo, eso profesionalmente me ha aportado un montón, porque he visto cómo están después, la mejor mujer es que tú has atendido el parto, ha pasado lo que sea, luego has conseguido, y dices, me ha quedado perfecto, luego la ves y está chapón, y dices, jolín, entonces, ¿qué pasa aquí? y pasa eso, por ejemplo, las episiotomías, pues dan mucha, mucha secuela, entonces, esa perspectiva nos ha hecho pensar, bueno, y si los estudios dicen que se asocian más a desgaste al tercer grado, y realmente tienen secuelas, pues vamos a no hacer nunca episiotomías, entonces, llevamos mucho tiempo, sin hacer muchísimo tiempo, sin hacer una episiotomía, de hecho, justo la semana que viene, vamos a llevar a un congreso nacional, un estudio, que es comparando nuestra política de nunca episiotomía, pase lo que pase, nunca hacemos episiotomía, frente a una política no agresiva, sino de episiotomía selectiva, de solo la hago cuando creo que se va a ir el desgardo del tercer grado, entonces hemos comparado nuestro equipo, con un equipo con otra política, que insisto, no es mala, no es esto antiquísimo, de la episiotomía siempre, que eso evidentemente está, mega superado, y que hemos visto, mucho mejor resultados, hemos visto lo que esperábamos, obviamente menos episiotomías, cero, y hemos visto menos desgarros del tercer grado, claramente, una diferencia significativa entre los dos grupos, y también hemos visto, porque luego las hemos seguido ocho semanas, que tienen menos incontinencia, posparto, menos dolor, después de las relaciones sexuales, menos de todo, entonces, bueno, pues es verdad, que hace falta mucho, y bueno, y hay alguna situación excepcional, en la que sí que puede ser necesaria, o sea, yo desde luego nunca voy a comprometer un pronóstico fetal, por no hacer una episiotomía, porque luego, cada cosa lleva a su escalada, y claramente, quien decida hacer una episiotomía, lo está haciendo porque cree que es lo mejor para la mujer, pero bueno, pero que es verdad, que si podemos dar, lo que podemos hacer de nuestra parte, durante el embarazo, para no tener esa episiotomía, y minimizar el desgarro, es el masaje perineal, por eso es fundamental, hacer masaje perineal, o sea, no, es, me tengo que hacer la curva del azúcar, tengo que hacer tal, y me tengo que hacer el masaje perineal, eso hay que meterlo en la cabeza, porque es súper, súper importante, luego durante el parto, pues se puede aplicar calor local, también, de hecho, son las dos medidas que más han demostrado, la disminución de los desgarros, el masaje, y la aplicación de calor local, en esa última fase, cuando el periné está, o sea, cuando a nosotros, los antiguos, nos decían, ahora hay que hacer la episiotomía, pues ahora hay que poner calor local, en la zona, para que el perine coja más elasticidad todavía, y permita la salida de la cabeza, o de la nalga fetal, ¿vale? Y bueno, eso en cuanto al parto. Hay cada vez más estudios, que dicen que a lo mejor tendríamos que inducir en la 39, a mí la 39 personalmente, me parece quizá un poco pronto, pero yo creo que la 40 es el momento ideal, o sea, más, el problema es que más allá de la 40, tampoco estamos ganando mucho, porque el bebé ya tiene buen peso, ya, y de hecho al contrario, si son pequeñajos, es que le sacamos antes, porque si no están creciendo dentro, ya no van a crecer. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, pues eso, San José, a veces, como que no seguimos tanto el protocolo de 41 más 3, pues nos tenemos que ir adaptando un poco a la situación, si a mí tú me dices, mira, es que yo quiero aguantar hasta la 42, porque es que quiero ponerme de parto yo espontáneamente, pues vale, no está contraindicado, intentamos aguantar. El masaje perineal es nada, es hacer aplicar un masaje, como supongo que no me he indicado, pero es que, bueno, no es placentero, es un poco molesto, es un masaje en la zona del periné, que lo que tratas es de aplicarle distensibilidad, de conseguir, periné tiene una, cada una, tenéis una elasticidad concreta en la zona perineal, pero la idea es que esa elasticidad la aumentemos, entonces al masajearlo, la fibra muscular consigue más elasticidad, y por tanto es más favorable de cara al parto para esto. ¿Pero no hay que hacer eso? Sí, claro, entonces, ¿quién? Lo ideal, yo, vamos, mi consejo es siempre un fisioterapeuta especializado, ¿vale? También es verdad que las matronas, hay algunas matronas que se forman en ello específicamente, y también nos pueden enseñar, nosotros por ejemplo en Quirón San José, tanto fisioterapeuta como matrona, hacen masaje perineal, entonces yo normalmente derivo, es verdad que yo, como trabajo en suelo perico, trabajo codo con codo con fisios todos los días, y me encantan, me parecen una maravilla, suelo tirar más al fisioterapeuta, porque tiene una formación muy específica en tejidos, y lo hacen, entonces normalmente, o bien te enseña, y tú aprendes, normalmente es aconsejable ir con un acompañante, con una pareja, o un acompañante que te lo pueda hacer, porque aunque tú es verdad que puedes hacértelo con un espejo, viendo, pero es más fácil habitualmente que te lo haga otro, sobre todo porque molesta un poco, y hacernos daño a uno mismo es muy difícil, entonces es más fácil que te lo haga pues alguien, entonces o bien tu pareja, o bien un profesional, que tú vayas regularmente pues eso, con ir a lo mejor dos veces a la semana, una vez a la semana, y entre medias hacerlo tú, o algo así, se va consiguiendo un periné, bastante, bastante bueno para el parto, y es que los resultados son espectaculares, o sea yo creo que a nivel perineal, el trabajo empieza en la 32, realmente, o sea antes no es necesario, pero sí que el fisio, te puede hacer una buena preparación física, de lo que hablábamos antes, de potenciar core, tal, para dirigirte mucho, al momento parto, y esos fisios son buenos, y luego otra cosa es, si aparece algún síntoma, pues también, claro, empezar, porque hay mujeres que empiezan con incontinencia, durante el embarazo, y la incontinencia, la incontinencia urinaria, y la incontinencia urinaria, durante el embarazo, es un predictor, a futuro, de incontinencia urinaria, entonces está visto, que la mujer que durante el embarazo, tiene escapes, va a tener escapes, 20 años después, entonces, es un momento, es el momento, de empezar con la fisioterapia, de suelo pélvico, para dirigir a la incontinencia, para fortalecer, obviamente embarazada, no podemos usar radiofrecuencias, no podemos usar electroterapia, etcétera, pero ya sí que se puede hacer Kegel, por ejemplo, para ir fortaleciendo un poquito, eso sí, hasta la semana 32, para luego distender, es todo un juego, entonces es verdad que el fisio, hombre, yo, es que ya digo, para mí los fisios son, yo no podría hacer mi trabajo, sin fisioterapeutas, entonces, para mí la fisioterapeuta, es la mejor aliada, de la embarazada, y luego ya voy yo, pero el fisio es súper importante. Yo os voy a decir, que el embarazo, tiene cuatro trimestres, ¿vale? No, el embarazo tiene tres trimestres, realmente, lo que pasa, es que el seguimiento del embarazo, debería tener cuatro, porque, tenemos que hablar de un concepto, que es verdad que es relativamente nuevo, algo he dicho yo creo antes, que es el cuarto trimestre, ¿vale? El cuarto trimestre, el cuarto trimestre es súper importante, hoy en día ya, lo tenemos claro, o sea, eso, el embarazo, o el seguimiento de la mujer embarazada, no acaba en el parto, ¿no? Llega, parto, sale niño, a veces sale otro niño, sale placenta, y demás, y ya está, y eso, antiguamente era el alta, el niño tenía sus revisiones, y la mujer se acabó, bueno, la mujer tiene que seguir con sus revisiones, de hecho, es súper, esto del cuarto trimestre, este concepto, pues salió ya hace, no recuerdo, cinco o siete años, por primera vez, en Estados Unidos, claro, como todo, y ahí se vio eso, la propuesta del cuarto trimestre, que es un trimestre más, con unos objetivos, igual que en el primer trimestre, tenemos la primera eco, la genética del primer trimestre, la eco del primer trimestre, etc., en el cuarto trimestre, tenemos unos objetivos que cumplir, de seguimiento, uno de ellos es, muy prontito, muy prontito, una primera visita, ¿para qué creéis? Estoy ya de viva voz, que aquí no tengo... Para que te cuides, para que ver qué anticonceptivos tienes que... Bueno, esa también, bueno, es verdad que a las dos semanas, es un punto importante, es verdad que a las dos semanas, te prometo que no te vas a quedar embarazada, pero esa primera visita, por ejemplo en dos semanas, ¿qué creéis que es lo más importante? Como ver cómo estás, ¿no? Y tu estado. Tu estado anímico y físico. anímico, ¿vale? Patología súper frecuente, que si hablábamos poco del aborto, de esto ya no hablamos nada, patología psiquiátrica en el puerperio, y dices, ¿por qué? Porque las hormonas, es un cambio brutal, brusco, además, y eso afecta un montón, además hay muchas sensaciones encontradas, no se duerme, no tal, te ves rara, ha nacido el bebé, ya tienes tu barriga preciosa, bonita, te la has cuidado, te has hecho 47.000 cremas, etcétera, y de repente hay ahí una cosa que hace blop, y dices, pero bueno, si el niño ha salido, la placenta ha salido, ¿esto qué es ya? Entonces, bueno, todo eso, la estética, la imagen propia, la falta de sueño, la fatiga, y los cambios hormonales, llevan a una tristeza, que no es nada rara, de hecho es casi, casi universal, tener momentos de bajón, casi todo el mundo tiene alguna llantina, tremenda de esto, Dios mío, ¿qué es esto? Y encima, el cambio vital, eso, yo era una mujer independiente, yo era una mujer que hacía lo que me daba la gana, yo era tal, y ahora estoy aquí anclada, a este ser, que me está literalmente chupando la vida, y claro, es como, Dios mío, y yo antes quedaba con mis amigas, y ahora no puedo, y yo antes hacía esto, y ahora no puedo, que sí, para eso hay que estar preparado, y sobre todo hay que, por eso es muy importante, yo la primera pregunta que hago en esta visita es, ¿qué tal estás? Bien, bien, no me duele, no, no, ¿qué tal de ánimos? Ah, pues, y claro, y esa pregunta a veces les impacta como, jolín, pues no me lo habían preguntado, y ahí me lo esperaba, del que menos me lo esperaba era el médico, pues es que es lo único que me importa en esta primera visita, ya tener el suelo pélvico, porque aquí lo tienes mal, seguro, hace dos semanas que has parido, está mal, pero lo que quiero es ver, cómo estás hoy de ánimos, porque la tristeza es normal, de hecho se llama maternity blues, pero luego hay otros problemas, que son la depresión postparto, la psicosis postparto, muy rara afortunadamente, pero que está ahí, que son sentimientos negativos hacia el bebé, que no es algo, no es que esa persona sea una mala persona, es que es una enfermedad, que se está empezando a desarrollar, pillada a tiempo, se trata y no pasa nada, pillada a destiempo, bueno, yo llegué a tener una mujer, que me vino con una maleta a la consulta, y dijo, qué tal, no sé qué, y dice, bueno, fue una llamada de auxilio, después de verte a ti, me voy a ir a coger un tren, y me voy a ir de casa, y los voy a dejar ahí a mi marido y al bebé solos, y digo, uy, digo, vale, en plan de llamar a recepción, pasar a las demás con compañeros, que voy a tener una consulta muy larga con esta mujer, y ya, y como acabamos, llevándola casi, o sea, directa al psiquiatra, para empezar el tratamiento y tal, fenomenal todo, esa familia, pero claro, hay que pillarlo, ese primer momento es súper importante, y luego, María José, más cosas del posparto, que son importantes, bueno, pues igual que nos preparábamos antes para el embarazo, pues también hay que seguirse preparando el posparto, pues eso, temas incontinencia, y esas cosas, que como decía Carlos, no, muchas veces, o más antes, era como, eso nace el bebé y ya está, ya, pues tú, ya tus revisiones, y se acabó, pero trabajar el suelo pélvico, que aunque en un principio, nos parezca que está todo bien, y que todo va volviendo a la normalidad, no es así, y muchas veces en el segundo embarazo, nos damos cuenta de que el suelo pélvico no es lo que era, no sé si a ti te ha pasado. Sí, y si además, yo en mi caso, que soy deportista, puede que tú no lo notes en tu día a día, me refiero, andando no vas a tener una pérdida de orina, pero, pero a mí lo que me ocurría es que, claro, yo hacía crossfit, y claro, es cuando das botes y saltas a la comba, es decir, que, que el suelo pélvico se había afectado siempre, y si ya es una vida sedentaria, crees que no te ha afectado, pero, pero sí te ha afectado, y es siempre súper bueno. Y no es, ay, pues dejo de correr, dejo de hacer crossfit, efectivamente. Entonces, eso, seguirse cuidando después, yo creo que es importante, porque al final tienes como la sensación de, jo, tengo que estar con mi bebé, y tengo que querer estar todo el rato con mi bebé, pero, es que tú también tienes que tener un poco tu vida, tus momentos, entonces, eso es importante también, sacar tus ratitos, que obviamente, pues ya no va a ser como antes, porque tienes ahí ese ser, como decía Carlos, pero, pero bueno, total, pero que también es importante sacar tiempo para nosotras, y bueno, y ir volviendo poco a poco a tu vida, y no sentir, y luego hablarlo también, o sea, no sentirte mal, por eso decir, es que me apetece irme con mis amigas, o me apetece, pues es normal, y seguramente tienes una amiga madre, es fundamental tener una amiga madre, que te entienda, yo creo que es una salvación. y la labor que decís en Quirón, de que el ginecólogo te aconseje, porque yo con mi primera hija, a mí nadie me dijo nada en consulta, con el segundo que fui a otro sitio, el ginecólogo me dio el contacto de un fisioterapeuta del suelo pélvico, y fíjate, en mi caso, ya no solo era que también el tema del suelo pélvico, es que incluso me ayudó, yo tuve mucha ciática en el embarazo, y se me quedó como aquí en la espalda, un pequeño dolor, o sea, una sensación, bueno, pues me la quitó, se hizo magia, para mí fue magia, esas cosas, las mujeres las desconocemos, o sea, si un especialista no nos ayuda a encontrar a otro especialista, estamos súper perdidas. Por eso es muy importante, eso también, el manejo, el seguimiento luego del suelo pélvico, nosotros hacemos esa primera visita muy precoz, y luego, un poquito después, pues una visita también, ya pues para hacer una eco, ver que el utero está bien, que está vacío, que los sangrados son normales, que no hay nada raro, y ya una visita que nosotros aconsejamos, de hecho, en el informe de alta del parto, de ahí en Quirón San José, se van todas con la frase de, en dos meses, revisión en la unidad de suelo pélvico, bien, yo estoy en la unidad de suelo pélvico, y ahí lo que hacemos es valorar, por supuesto a mujeres, otro perfil de paciente, ya con patología, que hay que tratar, lo que sea, pero una parte muy importante, o esta mañana, por ejemplo, he estado en la consulta de suelo pélvico, y he visto, pues como 10, 12 mujeres, que era, que, he visto otras que ya con patología, pero estas 12 eran, pues partos, sin más, pues partos, muchas muy bien, otras un poco peor, y otras muy mal, entonces, esa visita es fundamental, para luego, lo que decíamos, allí tenemos, nuestras fisioterapeutas también, además, en contacto íntimo, oye, fisio, te paso a esta paciente, que le pasa esto, esto y esto, oye, Carlos, llevo 5 sesiones, y por aquí no mejoro, ¿qué te parece? o mírala otra vez, a ver qué te parece esto, y así, entonces, esa mujer, claro, va al final, por un camino mejor, para recuperarse bien, y sobre todo, para tratar patología actual, pero sobre todo, para tratar patología futura, porque el suelo pélvico, es verdad, que al final, las mujeres que dan a luz, son jóvenes, y no hay nada más sano, que la juventud, entonces, el cuerpo joven, se recupera, de una manera increíble, esto es como dicen, los intensivistas, una mujer, que pierde sangre, y se queda con 5 de hemoglobina, de 30 años, se te recupera en un pispas, o está ahí, con 6 de hemoglobina, está, bueno, sí, tal, estoy aquí cambiando al bebé, no sé qué, no sé cuántos, luego ves, en cambio, un abuelillo de 70 años, con una hemorragia, mucho más leve, y está el pobre, que no se puede ni levantar, entonces, la edad al final, hace que os recuperéis muy bien, pero luego, vienen las secuelas, más adelante, pues cuando nos llega, lo que de momento, no hemos sabido parar, que es la edad, y cuando nos llegan, los cambios también hormonales, de la menopausia, que ahí es verdad, que todo baja, en cuanto a niveles de tensión, capacidad muscular, etcétera, y además, es más difícil, crear músculo después, o sea, un músculo que está tonificado, vamos a pensar en el bíceps, ¿no? Un bíceps yo lo tonifico, y oye, si yo tengo el bíceps tonificado, yo lo tengo hoy, con 30 y tantos, lo voy a tener con 40, lo voy a tener con 50, y si sigo, entonces, tenemos algunos ejemplos, de gente mayor, que está, vamos, que me dan mil vueltas, ¿no? Físicamente, porque se ha tonificado toda la vida, pero, si tú no tonificas un músculo, a los 70, no lo vas a conseguir tonificar, o sea, si yo tengo un bracito, que no lo he trabajado nunca, yo a los 70, por mucho que haga, no tengo, porque los músculos, se van transformando en otra cosa, que luego ya no es tan fácil, entonces, el suelo pélvico pasa igual, si lo tonificamos, desde que somos jóvenes, tenemos 40 años, ahí, no va a haber ningún problema, vamos a poder tonificarlo, y tenerlo bien, empezar cuando ya tenemos, una incontinencia muy franca, con 60, 70 años, ese es el otro perfil de pacientes, que os decía, y aunque lo intentamos con fisio, ahí muchas tienen que acabar con una cirugía, ¿no? Entonces, el objetivo del mañana, yo cuando yo tenga 70 años, ya no estaré para operar, entonces, no quiero, no quiero tenerle que poner a mis coetáneas, ninguna malla, ni nada por el estilo, sino que se hayan formado bien, se hayan preparado el suelo pélvico, y no tengan ese problema. La lactancia puede ser maravillosa, y puede ser un poco tortuosa, porque a veces, también, nos obsesionamos con la lactancia, y la lactancia tiene que ser maravillosa, porque si no hay lactancia, pues bueno, hay veces que la lactancia va fenomenal, y es maravillosa, y hay veces que no, y entonces, si al estrés del posparto, al cambio hormonal, al no dormir, se le suma la lactancia, si no está yendo bien, es una pesadilla, y porque nos obsesionamos con que tiene que ser lactancia, y tiene que ser lactancia, entonces, no es que no, o sea, por supuesto, no quiero decir que la lactancia sea mala, pero que, como todo, no hay que idealizar nada, cuando llegue el momento, pues iremos viendo, hay muchas asesoras de lactancia, pues que os podrán asesorar mejor que nosotros, matronas, enfermeras, que en el momento que haya algún problema, en las plantas, normalmente, de hospitalización, cuando ya nace el bebé, pues siempre nos ayudan, con posiciones, y tal, entonces, pues eso, buscar asesoramiento si hace falta, y tomárselo como una cosa más, que sí puede ser fenomenal, pero si no puede ser, ni nuestro bebé va a estar peor, ni nos va a querer menos, ni muchísimo menos. Yo creo que eso, igual que hablábamos de la epidural, que hay que individualizar, y ver cómo vas a estar en ese momento, y ahí, sin duda, mira, nos has preguntado esto, yo no lo conozco ese método, ahí, por ejemplo, yo no creo que nosotros seamos los idóneos, hombre, salvo algún ginecólogo o ginecóloga, que sí que se haya formado en lactancia, concretamente, pero ahí hay, las mayores especialistas, suelen ser las matronas, en lactancia, y concretamente, hay matronas que se dedican, incluso exclusivamente, a la lactancia, y existe la figura también, de la asesora de lactancia, que decía María José, que es fundamental, nosotros, por ejemplo, allí en San José, tenemos una consulta, de lactancia materna, que la lleva la matrona, directamente, y claro, eso está genial, porque yo, por ejemplo, pues a veces, yo sé lo básico, en cuanto a la, yo te he diagnosticado una mastitis fenomenal, te la hace tratar también, creo que fenomenal, y demás, pero es verdad, que a lo mejor, no soy experto, bueno, a lo mejor, no soy nada experto, en esta técnica, esta otra técnica, María José, un poco más, porque ha tenido que ponerse a ello, pero vamos, no es nuestra formación, entonces, ahí el mejor consejero, siempre va a ser la matrona, y concretamente, si ya está especializada en lactancia, pues muchísimo mejor, entonces, contar también con ese apoyo, nosotros allí, hay mujeres, lo mismo que decíamos, con lo del parto, pues llega una parea allí, sin epidural, sin puntos, ni nada, y se le da como fenomenal, y otras que necesitan más ayuda, hay mujeres que cogen y ya está, y se adapta el bebé fenomenal, y ya está, y hay mujeres que es una tortura, entonces, ahí la asesora puede ayudar, y aconsejar, y las propias asesoras, a veces, si ven que no, te van a decir, mira, tranquila, sobre todo, el quitar esa carga casi social, de la lactancia, la lactancia es maravillosa, sin lugar a dudas, es una maravilla, o sea, yo, qué voy a decir, la lactancia es lo mejor, pero, pero, nunca debe ser, lo que nos lleve, a esa patología psiquiátrica, que a veces ocurre, que es la frustración de la lactancia, a veces es el gatillo, para acabar, con una depresión postparto, por ejemplo, pues es muy importante, una asesora de lactancia, que te ayude, y, y, y por meter también, porque se nos había olvidado, que habíais hablado de la cesárea, en esos miedos, ¿no?, de acabar en cesárea, y me he acordado, por lo de que nada, nada hay que demonizar, ni van a gloriar, la cesárea pasa igual, o sea, la cesárea, eh, el, todos cuando queremos un parto, queremos un parto vaginal, ¿no?, siempre intentamos, porque, porque como os he dicho desde el principio, lo que buscamos es lo mejor para el feto, y lo mejor para la madre, a la vez, entonces, lo mejor para el feto y para la madre, es un parto, porque para la madre es mucho mejor, un parto, pues con un pequeño, un desgarro pequeñito, que un desgarro, eh, abdominal, en el que abrimos piel, abrimos grasa, abrimos fascia, abrimos, separamos músculo, abrimos peritoneo, abrimos útero, y luego lo volvemos a cerrar, que es lo peor, porque eso es lo que duele, entonces, bueno, pues evidentemente es mejor, ahora, las cesáreas necesarias, son una maravilla, vamos, uno de los mejores inventos de la medicina, porque gracias a las cesáreas, pues, hay niños que no nacerían, y que nacen gracias a la cesárea, y, y bueno, pues eso, lo que no hay que hacer es generalizarla, ¿no?, y decir, bueno, pues, la cesárea y ya está, bueno, pues no porque, te tienen que asesorar bien, una cesárea tiene siete veces, más morbimortalidad que un parto, por ejemplo, pero claro, hay veces que es que si no es una cesárea, no vamos a ir bien, o el feto, o la madre incluso, entonces, por eso que, mente abierta, yo el mensaje de hoy, con todo, y especialmente con el parto, es mente abierta, a que, a que, vamos, siempre se va a intentar, tanto por parte de la madre, de la parturienta, como por parte del equipo médico, que el parto sea lo mejor posible, porque yo creo que ahí estamos todos alineados, vamos, yo no creo que algún loco habrá, supongo, no creo que haya ningún loco que quiera otra cosa, pero, pero que bueno, pues que las cesáreas, intentando no hacerlas, porque es lo mejor para la madre, pero la que hay que hacer, hay que hacerla sin dudar, sin dudar, es que si eso es un estigma, que bueno, que antes era mucho más frecuente, ahora yo creo que se entiende más, pero sigue estando, el estigma social de la patología psiquiátrica, está ahí, pero hay que eliminarlo, porque hay que pensar, que es una parte más de nuestra esfera, ¿no? de nosotros, o sea, yo puedo tener malo el riñón, y otro tiene malo eso, pues ya está, es que es lo que hay, es una enfermedad como otra cualquiera, o son un grupo de enfermedades como otras cualquiera, si hay que manejarlas exactamente igual, si tengo un síntoma, se lo cuento a mi médico, y hay especialistas para ello, es como lo de la lactancia, yo, eso, la paciente me cuenta, yo soy el primero, ¿no? que al que le cuentan todo, tengo una depresión, la lactancia me va mal, no sé qué, no sé cuántos, entonces yo ya, y el suelo pélvico mal, bueno, pues yo, el suelo pélvico al fisio a trabajar, la lactancia, vamos con la matrona a que te ayude, la depresión, vamos al psiquiatra o al psicólogo para eso, entonces, de eso va el cuarto trimestre, ¿no? de conseguir, o sea, nosotros no somos más que el detector, ¿no? de posibles problemas o de cosas, y luego, hay cada especialista, obviamente los ginecólogos no somos, no debemos encargarnos de todo, creo que no hay un solo profesional que controle absolutamente todo, si dice que controla de todo, controlará poco de cada cosa, ¿no? la atención médica en el posparto es imprescindible, y de hecho en Estados Unidos ya hay clínicas de posparto, que solo se dedican al posparto, ni siquiera lleva el embarazo, ni siquiera tal, si no es una clínica especializada en posparto, que tienen su ginecólogo, tienen sus ginecólogos, tienen sus psicólogos, tienen sus psiquiatras, tienen sus fisioterapeutas, tienen sus matronas, tienen todo para, incluso hematólogos, para el manejo post. Pues hace tiempo, es que además esto me gusta mucho a mí, por eso me ha encantado la pregunta, porque hicimos una buena investigación al respecto, y la miopía no es una indicación de cesárea, no pasa nada por pujar, otra cosa es que la miopía sea por un tema vascular, entonces ahí sí, pero la miopía en sí, no es una indicación de cesárea, lo que pasa es que sí que hay patologías, que tienen afectación vascular, en la arteria central de la retina, que además provocan miopía, y a lo mejor ese es el origen de la miopía, esa sí que es verdad, que el aumento de presión a nivel vascular, sí que puede llegar a, incluso a una ceguera, entonces esa es a la que no, un infarto, un infarto ocular, y una ceguera, entonces esa es la que, si el oftalmólogo considera, debe ser, pero una miopía en general, no es para nada contraindicación de un parto, ¿vale? O sea que no, que es muy buena pregunta, pero hay mujeres que lo creen, y yo creo que incluso hay, yo creo que ya pasa menos, porque ya, como los, yo siempre digo, los ginecológicos jóvenes, hacemos esto, yo creo que ya no soy joven, entonces ya lo sigo diciendo, pero bueno, más clásicamente, sí que se creía, que la miopía era un problema, pero hoy en día, ya sabemos que no, en cualquier caso, como todo, el especialista es el oftalmólogo, para eso, pues se hacen un fondo de ojo, para estudiar bien, la vascularización de la retina, y si eso está bien, no hay ningún problema. Si la gente tiene un segundo hijo, va por un segundo hijo, por algo será, porque es verdad que, la recompensa es, es increíble.